¡Gracias! 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 ¡Gracias por tu presencia! ¡Gracias por tu fidelidad! ¡Gracias por tu! ¡Gracias por tu! ¡Gracias por tu control absolu! ¡Gracias por tu! ¡Gracias por tu! ¡Amen! ¡Gracias por tu! 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 La Biblia dice que en su presencia los méchants perrinan. En su presencia, en su presencia los méchants perrinan. En su presencia los méchants perrinan. En su presencia los вниз. En su presencia loseltos. En su presencia los méchants perrinan. En su presencia los villagers perrinan. Todos los hombres para hacer algo sobre el tierra se pasa por los instrumentos y en las personas son instrumentos de Dios Las palabras No están en vain Para aquellos que creeront Dios confirmó las palabras Y me ¿Cómo está en vivo? ¿Cómo está en vivo Abraham? ¿Por qué es una palabra profética? ¿Por qué es una palabra profética? ¡Aleluya! ¡Amen! ¿Yéba que awa nasé Saje qu'ici sur terre Zambapési, être humain Zambapési, ne bato Y yo soy a cosa la oa Y todo lo que le fará sur terre Y fóa le canazela y abat Y doit respecter ses protocoles humains Yango, biblia, ezo, talis, abiso Voilà pourquoi les Écritures nous montrent Selon le texte nabiso na ibaneli Selon notre texte Jean 14 1 Eye fóa en Dios Eye fóa en moi aussi Yesua le vivongo Ma examen, moi n'abujo, moi n'abujo, moi n'abujo Parce que vous voyez pas N'gaye na telemini, moi n'abujo, moi n'abujo Moi qui suis devant vous Boze, l'anakondi, moi n'angaye Aussi Eye aussi confiance N'Ancien Testament C'est un faux mot Moit70 Cuan et Padua Allí, croyer en Dieu Etabli Mais croyer à son serviteur Prosperité Alléluia Qu'il y a baja dengan Azzada sette La palabra de Dios nos dice que no es un instrumento de Dios, si la palabra de Dios nos dice que no es como uno en su instrumento, porque no solo Dios no dará nada de sus instrumentos. Aleluya. Aleluya. Ambeho. Como él le 제 when l realización suele la palabra, eso es cumplido. T ont去 una palabra positiva. Y como negativo. Dios no ha de derecho. porque él no condamna su palabra que él cumplió las palabras de su servidor los días que los chrétienes los instrumentos de Dios nos serán épanuidos totalmente si los hijos de Israël n'avaient pas acepté Moïse ellos iban a quedado ahí y ha entendido los chrétiens 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 ellos y ha entendido los chrétiens si los chrétiens Dios no es descendido me ha entendido los chrétiens me ha entendido los chrétiens la verdad es que Dios me ha entendido los chrétiens ¡Aleluya! 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 Exode 4 Exode 4 Versión Darby Versión 1 Móní respondió y dijo Pero aquí No me crecerán y no escucharán mi voz Car dirán Léternel no es nada a París Móní No me crecerán Ok, continuo Versión 2 Y leternel le dijo ¿Qué tienes de tu mano? Y le dijo ¿Qué tienes de tu mano? Y le dijo ¿Qué tienes de tu mano? ¿Qué tienes de tu mano? ¿Qué tienes de tu mano? Y le dijo ¿Qué tienes de tu mano? Móní tu mano? Móní tu mano a tu mano? Y le mette de tu mano? Y le mette de tu mano? Y le mette de tu mano? Móní tu mano a tu mano? Móní tu mano a tu mano? Móní tu mano a tu mano? Y le mette de tu mano? Móní tu mano? Móní tu mano a tu mano? Móní tu mano Móní tu mano? Móní tu mano? Na yupi Aleluya Móní tu mano ménitra Ganí tu mano? El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. El Señor dice que yo vi la affliction de mi pueblo que está en Egipto. ¿Puedo decir que el mandato de Dios se levantó? Cuando el mandato de Dios se levantó, es Dios que se levantó. Ahora vien y te enviaré el Pharaón. Y te enviaré el pueblo del Israel. Y le mandato de Dios me dijo, ¿Quién soy yo? ¿Puedo decir que el mandato de Dios se levantó? Simple, ordinaría. Pero, ¿Puedo decir que el mandato de Dios se levantó? ¿Quién es yo? ¿Eres dignidad? Pero, ¿Puedo decir que el mandato de Dios se levantó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién comprende? Yo seré con mi consola, mi consola, mi consola. ¿Amen? 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 ¿Dónde que tú vas, Moïse se levanta? ¿Quién 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 se levanta? ¡Suscríbete! Yo que François Écoute bien Je seré Je seré Continuamente Est-ce que Je seré Avec toi Si tu le vois Oublie que Je seré Et que représentant Yazambe Amen Aleluia Awa naetoum ou na ma moderne Mou sousseou na di banklofon Respectz ali Miaye o mo n'mu Eh Baba mou Pasta Boni pasta 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 Eh Me yما da monde moussous Ayo Mouni pasta Passo Respect y me mía porque hay una mentalidad y hay una revelación y hay una revelación y es por qué siempre evolucionó y es por qué no nos marchamos ¿est lo que yo comprendo? y a por qué no nos interponez y a por qué no nos interponez y a por qué no nos interponez ¿est lo que nos interponez? no nos interponez Alléluia 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 Amén. 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 Un día, un día, en pleno enseñamiento, en la Escuela de la Esprida, en la Escuela de la Tambola, en la Sibimonte. Yo he escuchado una persona Y yo hablé A todos los hemorrhoides Si tú eres un hemorrhoide Obvio que Sos lugar Hémorrhoides externes Y salió todo Y nos quedan 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 Es un profetico Amen Natelemi kuna semen pase Protocode abiso Atelemi wana Nalobi atayyo blandini Bala mokongwe azambe Nikiye nase Nazo tenwa Pembendi na ye Ye oye atelemi nga Natelemi awa Zok ande Mkadege nalobi blandini Ye wana Pembendi na me Akeye Kaba niko manifesti Nyo so Eza Tokio mone aye pembendi Ye bake A simbiyo Sos kyo zame A révélation Ye bake Zame a simbiyo Amen Dikil te touche Si tu as la révélation Sache que c'est Dio qui te touche Au travers de lui Mk Pasta 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 Tozaka a kamarad Tozaka a kamarad So kyo moni Odiné O koso ordine O moni Ekstraordiné O koso Ekstraordiné Amen Vrappu ke Moïse Insiste Bakondi Manga Jete Il ne me prorou Pa Tye Non Kende Je serai Je serai A Avec toi Désolée Kake Moutou Na lopi A Kose A Kose A Kose Tenir Tye Nangay Mkona Zashoké O Mkona Sopese Exemple Avec Tye Je serai Komo Avec Tye Tye Kose 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 La latina, la latina, la latina, la latina. 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 La latina, la latina. La latina, la latina, la latina. La latina, la latina, la latina. La latina, la latina. La latina, la latina. La latina, la latina. 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 Si tú eres sensible al Espíritu del Espíritu, mientras que tú eres mandado a ti, tú tienes la respuesta en la tierra. Amén. ¿Qué te habla aquí? Dios te habla. ¿Qué te habla? ¿Quién comprende? En la Biblia, yo comprende. Yo creo que en ese momento es muy profundo. Yo creo que en ese momento es muy profundo. Muy profundo. Muy profundo. Aleluya. Amén. ¿Qué te habla? Ahora. Ahora, aquí, en el Exod 7, vamos a ver, aquí está. Aquí está la referencia de los domones. Aleluya. Lois, va. ¿Quién es a Farao? ¿Qué te habla de Farao? ¿Te te ha dado de Dios? ¿Cómo es la Dios? ¿Te? ¿Cómo es la Dios? ¿Cómo es el hombre de Dios? ¿Están vosotros que hablas de hombre? Nosotros hablas de hombre de Dios. ¿Cómo es el pastor? ¡Pues, por ejemplo! Comprendiendo que eso es el hombre de Dios, con respeto, con honor. ¡Pues, por ejemplo! No, yo me compréhí como yo. ¿Quién comprende lo que yo digo? Lo tengo que darles la vida. Lo tengo que darles la vida. Lo tengo que darles la vida. Los niños se preguntan por eso. Porque el don y la piel de Dios son irrefocable. Voy a revoquer Y a libres Quo que sea O dimi O dimi Moussa la y a zambi Que es la lefre de Dios O dimi O y a zambi Croyez O zambi De Dios Qui O don Tenga ponenga Exo 7 Exo 7 Prémier verset Version d'arbi Et l'Eternel dit à Moïse Voix Je te fais Dieu pour le pharaon Je te fais comment Je te fais Dieu pour Le pharaon Asa la kinani Moutou Asa Mouti mokko Asa roi Asa mokko Mais zambi Yo Yo Na komishyo Zambi na ye Je te fais Zambi O za Na sou priorite Tu as la supériorité O za na Autorite A domination Yes Le kolo na ye Sur lui Yo so koloba na ti na na ye Kousalima Tout ce que tu diras Porte La ta mentalité Ou an Porte Cette mentalité Ke yo na komishyo Zambi Ke Je te fais Zambi Ba Bapini Sa maloba Ma bete Natina Yo Eko Simba Atou Atou Salah Din Eko Swa Yo Pe Satan O O O Kota Na Mutu O Yo Aza Mandate Yes Nani Azoyoka Ki Meku Mwkwa Evisi Ngayke Ozo Kende Afrique Central Nambi Oui Bajo Dota Masolo Dangomibale Oui Na Loko Kupo Etosimani Oui Tuvara Isi Elokwana Elokwana Ngae Mwoye Olokwala Kindoki Wana Na Lokami Na Reisit Amen Quoi qu'il arrive Na Zokkendelibos Amen Eza Révélation C'est une révélation Eza Révélation Une Révélation Qui Entend Tu vas Au Kolo Nambi 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 Mbimba Je l'ai accepté de tout mon coeur Alléluia Amen Ngonga Bétito Changer Mentalité Les rassonnés Pour que nous puissions changer de mentalité Sans les tiyo Maïa Rédi Deso Koko Manandak Na Yote On Dimin Tiyo Te O Koma Kodigo Toka Maï Aux Yose Souffri Mais Les rassons qui ont dit les tiyo Balamoko Maïbimi Nan Ndaku Amen Ba tiyo Yazambe Baza Il existe des canaux De canalisateurs Yazambe Baza Mais Obalé Kisela Kansambe Masha Masha Baza Baya Nanyazoyokam Kama Qui A Baza Jeudi Les paroles Yabalobaloban C'est comme un lumière qui brille dans l'obscurité Avec le temps Omboni Ebanik Kogeng C'est comme un lumière qui m'a dit les tiyo C'est comme un lumière qui m'a dit les tiyo C'est comme un lumière qui m'a dit les tiyo Diyo Diyo En majuscule Papa Allez Diyo En majuscule C'est-à-dire Moïse Nansambe Et Diyo Igal Igal Bakokanaki Soki a tomboli batona Deku Lé Aloubi Ligoroto Bokot Anamboka Ligoroto Eko Chou Exate Aloubi Aloubi Baxho Suri Shof Suri Yos Eko Kulata Maya Yos Nam Boka Narivie Eko Makila Yos Ebaluke Eko Makila An Niggisi Demi O Yotobengi Mirak Exer Tine Paske O Masha Dabaya Aloubi Bopo Manio Tue Elanio Ainsi Dile Lé Bango Bassali Elo Konyo Soji Dike Bato Si Bazo Vive Des Miracles Extraordinaire Dès Qu Ils Obéissaient A Sa Parole Ils Vivaient Des Miracles Extraordinaire Ba Egyp Tire Yos Bosa Mona Bango Lé Sous Dike Dile Lé Tire Bokat 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 Sa Nini Mère Ma Rouge Yom Nini Ah Tire ¡Suscríbete! 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 Voici J'ai été établi Pour tenir la place de Dieu Vers Pharaon Pour tenir la place de Dieu Vers Pharaon Est-ce que La criatura A con qui con l'onga La criatura Si la minute Pharaon a la criatura Moïse Azar Créateur Béthelayes Maboko Makassi Maboko Anan Maboko Sengu Sengu Yanko Yobandi Yobandi si carmen a lo bien loco y pasos alem aleluia 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 ok ¿Te cuido? ¿Te cuido en el 21 de la gente? ¿Puedo preguntar por mi amigo? ¿Puedo preguntar por mi amigo? ¿Te cuido en la vida? Yo trabajo en la vida todos los días para continuar en el mandatario de Dios en el instrumento de la vida porque la prosperidad la réussite la avancación y de sus anteriores en el mundo ¿De dónde? En el 21 de la gente 1 a 4 Darbi cuando se aproximaron de Jérusalem y llegaron a Betfagy hacia la montaña del Olives Entonces Jesús envió a dos discípulos, les diciendo, Alléis al pueblo que está en frente de ustedes, y luego encontraréis una anexa, y una anexa con ella. Entonces, vos encontraréis una anexa, ¿verdad? Escucha lo que quiero decir. Porque hay mucha fuerza, todo lo que se pasa en la física. Y luego puedo decir, que hay mucha fuerza, que hay mucha fuerza, Y auxiliares que ред 여기는 la urieta, Y ruralmente se llevaron afterness con nosotros. Y эффecemente la posición de ella con nosotros. ¿Quién mente? Los niños hablamos de mí, la gente hablamos de mí de ella. Porque todos los niños salieron desde ese темido corazón, somos motherladososososososososososososososososososos 유튜�готовliososososososososososososososososososbes? En el protocolo de la Iglesia, el número de participantes de 23 mil personas aquí. 23 mil. En el protocolo de la Iglesia, el número de participantes de 23 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. El número de participantes de 24 mil personas aquí. prononcer prononcer aleluya amen desde que hay una revelación desde que hay una revelación te aceptes aleluya amen todos ellos son arrivés para cumplir lo que ha sido prononcer por aquí 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 el obama canan zela y a monsa coli porque satan plis se qu'y était sorti vendredi lelo boy nazo mona firma conna se ya adja 25 ans bazo cabelao moutouka avant dimanche okoyak ¿Qué es eso? 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 Cuando se rechace la palabra de Dios, se rechace la palabra de Dios. Él tiene un buen gusto, no hay nada que se rechace. A veces no hay que se rechace, sino porque el mandato es su prioridad. Amén. 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 ¿Tienes cierto Dios? Porque hay un día de la vida, los dos sonidos. Porque hay un día de la vida, los dos sonidos sonidos. Hay un día de la vida, los dos sonidos. ¿Sabes qué me refiero a Moisés? ¿A qué me refiero? Lepre. Papá, todas estas cosas sonidos para servir a tanto exámen. ¿No sé cómo me voy a ir a la vida de la vida? ¿Quién sabe? ¿Y a los que se han convertido en el espíritu? ¿Y a los que se han convertido aquí? ¿Y a los que se han convertido en el espíritu? ¿Y a los que se han convertido en el espíritu? ¿Puedes salvar la vida? ¿Y a los que se han convertido en el bebé creyente? ¿Tú vas destruir tu vida? ¿Y a los que se han convertido en el ser enterrar wass? ¿Y a los que se han convertido? ¿Y a los que se han convertido a... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Versículo 20. Tu l'appelleras son nom Josie, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. 22. Or, tout cela arriva, enfin que Fitte accomplisse ce que le Seigneur a dit par les prophètes. Alléluia. Par les prophètes. Ils sont des bouches autorisées. Ils sont des bouches autorisées. Tout cela. Est-ce qu'on dit qu'on peut atteindre les hauts niveaux de taille ou de taille ou de taille ou de taille ou de taille ? Alléluia. 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 Version parole vivante. Voici dans quelles circonstances. Voici dans quelles circonstances. Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère était fiancée à Joseph, s'est trouvée enceinte par la puissance du Saint-Esprit, avant qu'il n'ait eu des relations conjugales. Oh. 19. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas lui faire un enfant public. Un homme comment ? Bon ou ? Et droit. Bon. Cela dit à Zaboubali Kitoko. Bon. Bon. Ok. Mon homme bon et droit. Mon homme bon et droit. Ok. Il ne voulait pas lui faire un enfant public. Et l'exposait à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle, sans en divulguer la raison. Pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparaît en rêve et lui dit. Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme. Oh, yo. Car l'enfant qu'elle porte, en elle, vient de l'Esprit Saint. Hmm. Elle donnera naissance à un fils. C'est mon nom, c'est-à-dire que tu as aimé si Marie. Amen, papa. Tu es ton esprit. Il y a mon corps à y a à côté. C'est un mystère. Marie a un vieille. Il est extrêmement important. Le lobé a saut-y. Le lobé a saut-y. Le coité, belum ? Le coité,abyrinthe. Le lobé, il y a àée. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí, papá. y el obama que la gente se ha convertido en calamidad y el obama que la gente se ha convertido en el exterior y el salido es la fin que se cumplen la única cosa que nosotros le ponemos en la excepción pero el obama que el obama que la gente se ha convertido en la casa el obama que se ha convertido en la casa el maroc es la vida todo el mundo está en la casa Como en paro prophetico Se como enlumie Dan los oscurite La música La música Mujudia Mujudia Teke ese bimi Mujudia 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 Esta es una palabra de Jesucristo. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los monses en tu vida Que son problemas contra tu destino Los monses se desmieres en tu vida ¿Alómias se desmieres en tu vida? Todos los monses Los monses contra tu grandeur Los monses se desmieres Dixie de Prophete Dixie de Prophete Dixie de Prophete Dixie de Prophete Amén. 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 No ma pas, trail and spot. El combate contra Joseph Pero malgrat esto El combate contra Joseph No nos marchamos porque Nos cremos En el mundo nos marchamos Y no nos marchamos Y no nos marchamos Y no nos marchamos ¡Suscríbete! ¡Ozomata! ¡Suscríbete! ¡Másheba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus yes 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 ¡Aclame Jesús! 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 Eléve tu sainte 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 Père, te presentes la communion ce soir devant toi Tu dites à Moïse Que nos enfants de Israël Chaque famille Un anion Son tâche Qu'on mange la chair cette nuit Et d'asperger le sang Tu les as dit que tu le feras cette nuit Cette nuit L'esprit de ravage et de destruction Il y a eu l'esprit de ravage mais cela n'a pas pu rien faire sur les enfants d'Israël Je prie pour la communion de ce soir Coronavirus, coronavirus, corona, corona Mon côté est qu'il y a des gens qui sont On a décreté l'exemption de la vie On a des combats N'oublie pas D'asperger la vie Cause le nom de la vie On a décreté l'exemption de la vie L'esprit de la vie Et je prie la vie Et il est un peu Au moment où il y a des gens qui sont Je prie la vie Et il a eu des gens qui sont J'ouvre deux personnes qui sont J'écris la vie Juste la vie La violencia de alcohol Está confundida Así que y no se escucha Claro que no se escucha Claro que no se escucha Era muyIKO Si también tenía la violencia En margen manifestante La protección es 100% Cien S Ok ¡Adiós! La Comunicación es muy buena, la Comunicación es muy buena. La Comunicación es muy buena, la Comunicación es muy buena. La Comunicación es muy buena, la Comunicación es muy buena.